Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte. Ya sabéis, soy Jordi Gil y estoy encantado de estar con vosotros y con vosotras. Lo que sucede es que esta noche yo pensaba hacer un análisis del partido de vuelta de octavos de Champions entre el Real Madrid y el Ajax, partido que se disputaba en Santiago Bernabéu. Pensaba hacer un análisis mucho más tranquilo, más sencillo. Yo era quizás de los inocentes, de los que pensaba todavía que el Real Madrid en esta eliminatoria, y lo pasara, el 1-2 en Ámsterdam, daba una clara ventaja al Real Madrid. Minuto 77, de la segunda parte, en Santiago Bernabéu, el partido todavía no ha finalizado. Real Madrid 1, gol de Asensio. Ajax 4. Ajax 4. Minuto 7, minuto 18, minuto 62 y minuto 72, que se me había ido el zoom. A ver, ya está todo en su sitio. Venga, seguimos. 1-4. Esto quiere decir que el Real Madrid está eliminado. El Real Madrid, a falta de 15 minutos, más o menos, para finalizar el encuentro, no va a meter ahora, de repente, tres goles. Es muy complicado. No es imposible, pero yo digo, voy a empezar el análisis porque lo veo complicado. El Madrid no está jugando bien, el Ajax lo tiene todo de cara, lesiones, etc. Ahora vamos a dar todos los puntos. Así que, digo, vamos a hacer el vídeo. Venga, vamos. ¿Por qué el Real Madrid hoy ha perdido? Bueno, aquí vamos a encontrar análisis de diferentes colores, porque, para gustos, colores. Yo lo veo muy sencillo. El Real Madrid ha salido prácticamente derrotado. Está atravesando una crisis galopante que no supera. Lo hemos visto ante el Barça. Partido de Copa del Rey, eliminado de la Copa, no jugará la final ante el Valencia. Partido de Liga ante el Barça, otra derrota. El Madrid no jugó especialmente mal, pero sucumbió ante los Azudurana. Y lo hizo porque le faltó recursos y, sobre todo, lo dije en los vídeos, podéis, si queréis, podéis ir a verlos. No se lo creyó. El Real Madrid no se cree que puede ganar este año. Y esa es la diferencia en comparación con temporadas pasadas. Este año no se lo cree. Puede ser que sea la ausencia de Cristiano Ronaldo. O puede ser que desde que empezó la temporada han sucedido cosas rocambolescas, como el fichaje y destitución de Lopetegui, la falta de fichajes de cierta entidad, la apuesta descarada por la juventud, pero una juventud que no está preparada para, quizás, no está preparada para aportar a corto plazo, etcétera, etcétera, etcétera. En el partido de hoy, el Real Madrid no es que haya jugado mal, es que no está brillante, no juega especialmente bien y, además, yo diría que tiene un punto de mala suerte. El Real Madrid no se merece este 1-4. Es cierto, el Ajax, si ves el marcador, puedes pensar, el Ajax ha pasado por encima del Real Madrid. No es así. El Ajax ha jugado a favor del marcador todo el partido. Un error de Kroos en el minuto 6, propició el gol de Sirek en el minuto 7 y, a partir de ahí, pues, una tras otra, tras otra, acciones, yo creo que muy poco afortunadas para los blancos. Lesión de Lucas Vázquez, lesión de Vinicius, aparición de Asensio, aparición de Bale, poquita, poquita cosa de este Real Madrid. A mí no me gusta hacer leña del árbol caído. Ya lo sabéis, los que me habéis seguido los últimos 10 años en las diferentes plataformas en las que he participado, yo siempre pienso que hay que ser constructivos y positivos, incluso en los escenarios menos esperanzadores, como es este. El Real Madrid está eliminado de la Copa del Rey. En la Liga prácticamente no tiene opciones y ya podemos decir que la Champions League también la verá desde casa. No cómodos, pero si la quiere ver, la verá desde casa. A partir de este momento el Real Madrid tiene que pensar, venga, lo que ha pasado ya ha pasado y tenemos una oportunidad para plantear el futuro, para diseñar una nueva estrategia que nos permita lo antes posible recuperar el terreno perdido y volver a estar entre los mejores de España y también de Europa, del continente. Nombres propios, hombre, podríamos decir un montón, casi todos. Yo ahora me acuerdo de Sergio Ramos, el líder de este equipo. ¿Cómo es posible, cómo es posible que no esté hoy en el terreno de juego porque forzara la tarjeta que acarreaba suspensión? ¿Cómo es posible que en unos octavos tan importantes, con un marcador tan ajustado y con un Ajax joven, descarado, agresivo, directo, vertical, cómo es posible que esto no lo vieran, ni el cuerpo técnico ni el propio jugador que ya es un veterano de 20.000 guerras, ¿eh? No lo entiendo. Pero bueno, son nombres propios que podemos decir. A todo lo pasado, pues es fácil hablar. Podemos seguir hablando de Marcelos, de Bales, de Kroos, Kroos está francamente mal. Lo que pasa es que yo me resisto, yo creo que no es necesario. Podemos encontrar una balanza entre todas las críticas y seguro que encontramos algún razonamiento que lo explica. Kroos no está bien, que sin Mundial, que el centro del campo tampoco está fino, Casemiro no encuentra la dinámica de juego, Modric en estos últimos partidos está luchando como nunca, pero sin fortuna, en la parte de arriba, si el centro del campo no está fino, los de arriba, pues tampoco encuentran esos espacios o esos desmarques, por mucho que lancen desmarques, que si Bale, que si Benzema, Vinicius cuando ha estado, Lucas Vázquez, Asensio, por mucho que lo intenten, si el centro del campo no es dominante, las opciones de éxito son mínimas, muy pequeñas. Pero bueno, a partir de ahora, borrón, borrón y cuenta nueva. Yo soy los que piensa así, pero vosotros también tenéis vuestra opinión, vosotros y vosotras. Y lo bueno de YouTube, de este canal, es que está abierto a todas vuestras opiniones aquí debajo, en los comentarios. Así que yo os pregunto, ¿qué pensáis del partido de hoy, de este momentáneo 1-4, 1-4 a favor del Ajax, a falta de 7-10 minutos para la conclusión del partido? ¿Qué pensáis? Al margen del partido de hoy, vamos más allá. ¿Qué pensáis de cara al futuro de este Real Madrid? ¿Qué tiene que hacer? ¿Tiene que haber una revolución desde ya? Florentino Pérez tiene que ponerse en las filas desde mañana mismo y ya empezar a diseñar. Es igual la liga, es igual todo. Tiene que empezar a vender, a traspasar, a comprar. Tiene que centrarse, sí o no. Bueno, pues os toca a vosotros, aquí debajo. Como siempre, un placer. Soy Jordi Gil. Gracias. Hasta luego.